Quienes que hacer cosas, te vas a ir Entrando en discusión, favor y abiertos con ritos Y el favor es igual a sí, punto de humilación Oye, bien, 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 bien Y el favor es igual a sí, punto de humilación Por su sin fascinación, en el centro y en la casa Tienes un honor y premio, pero si miras tus vacantes Tienes que avergonzar, pero si miras tus vacantes Tienes que avergonzar No critiques, compañero, sin mirarte tú primero 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 No, 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 no Y de nuevo, como te sé que yo sabía, no tengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!